hola bienvenidas y bienvenidos una vez más mi nombre es lupita y gracias por andar por aquí voy a estar haciendo una limpieza profunda de mi cuarto ahí también voy a estar dando unos toques navideños una pequeña decoración no va a ser mucho como mucha decoración navideña pero sí un poquito bueno pues voy a empezar con esta limpieza y espero que te quedes a ver este vídeo y ahí nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 haciendo la limpieza del cuarto y voy a hacer una pequeña decoración solamente les quiero decir que algunas de ustedes me preguntaron ah que porque mi cama estaba muy alta y le voy a decir porque mi cama está muy alta por este motivo del colchón esta es una funda que es que me dijeron que tener que comprar esto por si algún día tenía que regresarlo por alguna cosa es el motivo de que está alto miren si esto no lo es no tuviera esto no estaría tan alta la cama por esta base que tiene que que hace que tú te puedes acostar en la cama y no se mueve no si está la otra persona dormida y tú vas y te acuestas no se mueve se mueve solamente lado donde tú estás y está muy cómodo y yo lo quise así pero viene pegado al colchón no viene separado y yo solamente les quería decir eso y voy a continuar ahora solamente le estoy poniendo esta funda también ahora solamente la voy a voy a tenderla y voy a seguir con la decoración una pequeña decoración nada más chicas lo que yo les voy a hacer a la cama y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!